Módulo académico de aprendizaje matemáticas discretas unidad didáctica 1 operaciones aritméticas con sistemas numéricos posicionales. En la primera unidad didáctica operaciones aritméticas con sistemas numéricos posicionales identificará qué son los sistemas numéricos, sus características, conversiones y operaciones. Al estudiar los sistemas numéricos reconocerá en ellos la base de la operación primaria de las máquinas modernas de computación, control, comunicación, entre otros, todo ello promoviendo bases para los sistemas computacionales. El sistema de numeración binario y los códigos digitales son fundamentales en las computadoras y en general en la electrónica digital. Esta unidad está enfocada principalmente al sistema de numeración binario y sus relaciones con otros sistemas de numeración, tales como el decimal, hexadecimal y octal. Se cubren las operaciones aritméticas con números binarios con el fin de proporcionar una base para entender cómo trabajan las computadoras y muchos otros tipos de sistemas digitales. Para lograr lo anterior se ha dispuesto tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que propenden por la adquisición de las competencias que serán de utilidad en el desarrollo de actividades futuras a nivel profesional. En la primera unidad didáctica encontrará los temas básicos del módulo, como el significado de las matemáticas discretas y su uso en el programa académico que comienza. De la misma manera identificará qué son los sistemas numéricos, sus características, conversiones y operaciones. ¡Gracias!